Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy, 25 de junio, he dado una vuelta por el vacunómetro que implementó el gobierno, sitio que nos muestra cómo avanza el plan de vacunación 900. Primeras dosis, 2.537.302 vacunados y 1.260.361 personas inmunizadas con la segunda dosis. ¿Qué tal? Se ven números grandes, ¿verdad? Sí, claro, ya que van en millones de personas. Sin embargo, veamos los mismos valores pero en términos de porcentajes. Considerando que el Ecuador a 2021 tiene una población de 17.268.000 habitantes. Las personas vacunadas con primeras dosis son el 14.69% y las inmunizadas con segunda dosis, 7.29%. ¿Cuánto era la meta del gobierno en los 100 primeros días? Se nos dijo que 9 millones son 9 millones de inmunizados o son 9 millones de vacunados. Confiemos que sea lo primero y que para el 1 de septiembre de 2021 tengamos 9 millones o más de ecuatorianos inmunizados, es decir, con dos dosis contra la COVID-19. ¿Cómo podemos colaborar al plan de vacunación 900? Primero, las vacunas son seguras y sin importar la casa farmacéutica que la ha desarrollado, si estamos vacunados o inmunizados, la vacuna nos brinda el 100% de seguridad, que si nos contagiamos del SARS-CoV-2 no iremos a las unidades de cuidados intensivos de las casas de salud. Las vacunas salvan vida. Segundo, debemos estar informados del lugar y fecha para recibir la primera o la segunda dosis. Acudamos con alegría y seguridad, no dejes de asistir, vacúnate. Tercero, si tienes alguna condición delicada de salud, consulta primero con tu médico de cabecera sobre si vacunarte o no. No te pongas exquisito por la marca de vacuna a recibir. Ahora mismo la mejor vacuna es la que puedes recibir. Y por último, no te dejes llevar por lo que dicen los negacionistas de la ciencia, ni los bulos de las cadenas en redes sociales. Estas posiciones lo único que hacen es desinformarte, así que no las repliques ni viralices. Les hablo Pablo Araujo, PHD en Biotecnología y profesor universitario.